Saludos, ¿qué tal? Buen mediodía de este lunes 24 de julio. Comenzamos hablando de las Algeciras porque se han presentado dos jugadores nuevos del equipo rojo y blanco, además de los que ficharon este fin de semana, uno de ellos que hablaremos posteriormente en este informativo de deporte. Los presentados hoy han sido Zequi y Mario García. El primero es extremo y pieza clave en el ascenso del Atlético Sanluqueño a Primera Federación. El segundo centrocampista de 25 años procede del Rayo Majadahonda. Ambos vienen con ambición de ser protagonistas. Yo sobre todo que me decidiría como más que centrocampista, todo campista. Soy una persona que tengo mucho recorrido, que yo creo que es mi fuerte, es lo que intento explotar siempre. No considero que destaque nada en especial, pero sí me gusta robar, me gusta llegar, me gusta ir al choque, a los duelos y estar en muchas partes del campo y trabajar para el equipo. A lo de los niveles deportivos no tenemos que ver todavía compitiendo, pero es un proyecto que venimos muchos jugadores nuevos, un proyecto que a corto plazo a lo mejor vamos a ir más poco a poco, pero que a largo plazo es cuando van a estar los buenos resultados. Pues hay que tener paciencia, hay muchos jugadores nuevos, mucho cambio de plantilla, cambio de cuerpo técnico, entonces nos tenemos que ir adaptando todos. Estamos yendo muy bien, estamos entrenando mucho y de momento lo que se ve va muy bien. Ahora hay que vernos competir y ya ahí veremos dónde podemos estar. Bueno, pues la verdad que la primera semana ha sido increíble, cogiendo todos los conceptos del mixte. A mí personalmente me encanta lo que lo que plantea, creo que al equipo también. Y el día de hoy, que es el lunes, pues también hemos hecho un entreno bastante bastante bueno, aprendiendo conceptos nuevos. La semana pasada trabajamos unas cosas, ahora empezamos a trabajar otras. Y esta semana tenemos dos amistosos, a plantear lo que es el partido del miércoles, a trabajar, a poner en práctica lo que estamos aprendiendo durante la semana, porque eso al final es lo que nos va a ayudar en la temporada, que evidentemente en una semana no se coge todos los conceptos que quieren, es obvio. Pero sinceramente, si tuviese que poner una nota de esta semana y este día que llevamos, sería un sobresaliente. Hombre, por supuesto. A ver, eso está claro. La gente, tú al final vienes de una temporada, de hacer 15 goles y de conseguir un ascenso, la gente quiere verte hacer prácticamente lo mismo, o más. A mí me gusta esa exigencia, sinceramente. Yo creo que la gente, evidentemente, tiene que tener paciencia al principio, porque es normal. Al principio siempre cuesta un poco más, tiene que adaptarte y demás, pero a mí me gusta personalmente, a mí esa exigencia me gusta de, ya no solo con goles, sino con buen juego, con crear peligro, dar asistencia, un poco con todo. Suerte para los dos en esta nueva etapa futbolística. En este caso en el Algeciras Club de Fútbol, un equipo que también este fin de semana ha cerrado la contratación del lateral Ángel López, que llega procedente del club deportivo Calahorra, con el que ha disputado 30 partidos esta temporada en primera ref. El defensor, que militó incluso en el equipo riojano, en calidad de cedido por el Real Zaragoza, es uno de los mejores talentos de la cantera del conjunto Maño a sus 20 años. Llegó a debutar en la campaña 21-22, cuando aún militaba en el filial zaragocista, hasta en cuatro ocasiones con la primera plantilla, antes de salir cedido al Calahorra, club donde ha disputado gran parte de la temporada como titular. Llega al Algeciras en propiedad, tras haber rescindido el contrato con el club de la romanera. Dejamos a un lado el fútbol, hablamos de atletismo, porque el club atletismo Bahía de Algeciras finaliza el Campeonato de España sub-20, con tres medallas en pruebas individuales y otras logradas, perdón, por el relevo 4% femenino. El club atletismo Bahía de Algeciras vuelve del Campeonato de España sub-20, celebrado el pasado fin de semana en Soria, con cuatro medallas, torneo en el que competían cinco atletas del club algecireño. El primer día, Alejandro Rueda consiguió la medalla de bronce en la prueba de 100 metros, con un tiempo de 10 segundos 61. El atleta, entrenado por Rufino Espejel, logra un nuevo éxito para su historial deportivo. Y al mérito logrado por Rueda, se suma el oro de Náprieto, quien se proclamó por cuarta vez consecutiva Campeona de España sub-20 en 400 metros, con una marca de 53 segundos 30, que es nuevamente mínima para el Campeonato de Europa de la categoría que se celebra en Israel este mes de agosto. La atleta, entrenada por Saúl Saez, consigue una nueva mejor marca personal, además de ser la cuarta mejor marca de la historia sub-20 en la distancia. Así como Lucía Gamaza, se colgó la medalla de plata, siendo sus campeona de España en 400 metros vallas, con una marca de un minuto a un segundo 29, lo que supone una nueva marca personal para la atleta, entrenada por Antonio Arjona. Marta Benal, por su parte, fue tercera en su semifinal de 400 metros, con la mejor marca de la temporada, de 57 segundos 69, finalizando novena de España. Y Martina Varela acabó sextima en su semifinal de 100 metros, con 12 segundos 51, después de clasificarse siendo tercera en su eliminatoria, con 12 segundos 54, y acabando como un décima de España. Finalmente, el equipo de relevo 4 por 100 femenino logró el tercer puesto del podio con una marca de 47'64, un equipo formado por las mismas atletas algecireñas que participaban en las pruebas individuales. Enhorabuena a las medallistas y a los medallistas. Hablamos a continuación del Campeonato de Andalucía Jóvenes Nadadores de la categoría Benjamín, que en Linares han finalizado este pasado domingo 23 de julio. El Club Natación Ciudad de Algeciras se despide de esta manera de la temporada con un resultado que transmite buenas sensaciones para los algecireños, haciéndose con cuatro medallas en estos tres días de máxima exigencia. El Club Natación Ciudad de Algeciras de la categoría de Benjamín pone fin a la temporada con el Campeonato Jóvenes Nadadores de Andalucía en Linares. Los algecireños consiguen un noveno puesto de 45 equipos en la competición, un resultado que genera buenas sensaciones para los nuestros después de todo el esfuerzo durante la temporada. Se han mejorado marcas y se han conseguido medallas, un total de cuatro con tres bronces y una plata. Lo más que han destacado son Julia Castillo con dos medallas de bronce en categoría 400 libres, consiguiendo su mejor marca personal y 100 metros espaldas el domingo. Por otra parte, Víctor Rodríguez acaba a sus campeón de Andalucía en 100 metros y 200 metros de espalda, alcanzando así su mejor marca personal en los dos resultados. Y por último, en Balomano Playa, segundo torneo para la Senior del Balomano Playa Algeciras, en esta ocasión en el Arena 1000 de Cádiz. Un campeonato que comenzaría complicándose para ellas tras una compleja fase de grupos frente a Ciudad de Málaga y AM Team Almería, donde nuestras chicas no se darían por vencidas de cara a los cruces previos. En esta ocasión se enfrentaban a Handball Xavia, cayendo ambos sets por la mínima diferencia y firmando un gran partido y buenas sensaciones, a pesar de no conseguir la victoria en esta competición, en la que fueron de menos a más. La próxima parada para ellas será el Campeonato de España en Almería. Pues a grosso modo, este es el fin de semana deportivo. Mañana más, aquí, como siempre, en Onda Algeciras, en Redacción Deportes. Que pasen una buena jornada.